Mi nombre es Ana Pau, yo empecé en el mundo cinematográfico estudiando montaje y sonido. Entonces me di cuenta de que entre el montaje y el sonido, la parte más creativa la coincidíamos con el sonido, porque en el montaje estabas condicionada a los planos que se habían rodado y con el sonido podías crear un nuevo mundo que estaba sucediendo en esa secuencia. En el curso de sonido que estamos preparando en la escuela, vamos a hablar de todo el proceso desde el inicio hasta el final del mundo del sonido, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. La profesión del técnico de sonido, donde yo creo que más se va consolidando la profesionalidad del mismo técnico, es terminando sus proyectos. ¿Qué quiere decir? Que vale, voy a hacer el sonido de directo, voy a registrar todo el sonido que hay de directo y después voy a hacer la postproducción, voy a hacer un producto. Entonces es importante, hay diferentes pasos. Entonces en la formación se va a dar hincapié en cuáles son los pequeñitos pasos que se van produciendo desde que hay una idea hasta que hay un producto. Aquí lo que estamos enseñando es la práctica en rodaje y la práctica en postproducción. Todo ello va reforzado con práctica de los mismos rodajes que se están haciendo. O sea, lo bueno que vamos a tener es que mientras estás descubriendo cómo se calcula el OMS, cómo se puede elegir un buen micrófono, un buen material de sonido para tener X sonoridad, para X rodaje, todo ello lo vamos a estar practicando. En el curso se da la formación del programa por excelencia, el programa más profesional que se utiliza ahora mismo en sonido, que es Pro Tools. Entonces trabajamos con Pro Tools LE en las aulas, pero todas las postproducciones de los rodajes las vamos a hacer con el Pro Tools HD en el estudio que tenemos en la escuela. ¡Gracias!